Fíjense que los perrillos, bueno, parece que está controlada la diarrea, bueno, no hicieron adentro de la casa, ahorita vamos a ver si hace linda, y acá Chale acaba de hacer, hizo súper bien, normalito, y ahorita vemos cómo hace el Benji, ahorita vemos cómo hace la linda, ayer ya no les di tanta comida con verduras, y le di un poquito de pollo, sí les di pollo, pero sin verduras, pollo solito, el problema del pollo solito es que no tiene muchas vitaminas y minerales, por eso es necesario echarles un poquito de verdurillas a la comida, para que, pues para que aporte vitaminas y minerales y fibras sobre todo, pero no queremos tanta fibra, y el problema, todos parece que están bien, pero Mati vomita anoche, entonces Mati si trae la gastroenteritis a todo lo que da, eso se provoca pues, por, pues no sé amigos, se lastima su intestino y las vellosidades de su estómago, pues, dijo el doctor, así como que se barren, y pues se tienen que recuperar, y en lo que se recuperan, salen ulceritas, y bueno, Mati es lo que debe de tener, necesito estarle dando medicamento por varios días, un medicamento para cubrir su pancita, el omeprazol, y... ¿qué más me dijo el doctor? Bueno, la buscapina es simple, es para los espasmos musculares, de... por si la edad tienen diarrea y cosas así, ahorita vamos a ver, no ha hecho nadie, nada más el Charlie, pero pues sí amigos, muchos también comentaron que sí era el paseo lo que podía ser la causa, aparte que el doctor lo comentó, varios lo comentaron, la causa de las enfermedades, porque la lluvia pues trae enfermedades, algunos bichos brotan con el agua, algunos bichos se transportan con el agua, y... y bueno, ellos lo pisan, y luego pisan el suelo, y luego se chupan las patas, y luego se lo contagian a otros, y luego toman de la misma agua a todos, y cosas así, por eso se hace... se hace el... como quien dice el contagio para todos, pero... pero bueno, parece que andan bien, ahorita no... no se ve tan mal, nada más la matiz, la matiz la que... pobrecita, si su pancita le ha de doler, porque les digo vomita anoche, pero bueno, ya les estamos dando medicamentos, es... es... la única solución para... para ellos, y algunas personas se molestan, porque me dicen, es que tú no escuchas consejos, y yo te digo, sí escucho consejos, más no puedo darles todo lo que todo el mundo me dice, uno te dice, no hombre, dale sábile, otro te dice, dale arroz, otro te dice, dale pollo, va a ser la mati, creo que va a ser muy bien, sí, muy negro, eso quiere decir que tiene sangre, pero hizo bien, vete allí, hizo súper bien, déjame lo recojo, y bueno, sí escucho consejos, sí me gustan mucho los consejos, pero no podemos darle de todo a los perritos, pues imagínense, les diera, cada quien me dice, no sé, en cada video, hay 10 remedios, verdad, que te dicen, no, dale esto, dale lo otro, pues no le podemos dar de todo a los perritos, amigos, tenemos que escoger la mejor opción para ellos, y también la opción que nosotros tengamos, pues, a la mano, verdad, y también lo que diga el doctor, tenemos que seguir las instrucciones del doctor, así que, sí, les agradezco mucho los consejos, no se enojen si no le di carbón activado, porque la que se enojó, que me dijo que no, que no escuchaba consejos, me dijo que ella le da carbón activado a los perritos, entonces, eso ayuda bastante, para, pues sí, pues son para las intoxicaciones, de verdad, el carbón activado, y eso les ayuda para recuperar su pancita, y matar bichos, y cosas de esas, sí, amigos, pero no, no les podemos dar de todo, o sea, no puedo, imagínense, darle, darle sábila, darle arroz, cocido, darle el omeprazole, darle otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, para decir que el Benji va a hacer lo suyo, perfecto, entonces, sí, 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 me sirven mucho los consejos, amigos, pero no les podemos dar de todo al mismo tiempo a los perritos, muchas gracias, de verdad que sí, checa el carbón activado, podría funcionar, pero seguiremos las instrucciones del médico, que tengan buen día, y bye.